Pablo, ya me tenés podrido con el anzuelo, con la carnada, con la caña, con los pescaditos y la mar en coche, loco, basta. Pero ve, boludo, no sabés disfrutar nada, gordo. Sentí la brisa, la naturaleza, el aire, el verde, el humo, sentí. Más que brisa, Pablo, acá hay uno y me eras podrido. No te habrás cagado, gordo, que así es el boludo. Ah, siempre yo tengo la culpa, ¿sabés qué? Ya me cansé, me vuelvo para la radio. ¡La radio! ¿Cierto que prometimos que este año íbamos a volver? Chao, gordo, me fui. Vas a sorprenderte. No vas a poder creer todo lo que vas a escuchar. Muy pronto. Muy pronto. La tercera temporada de... Alta Tensión Pará, Pablo, pará, pará. ¿Qué hacemos con las cañas? ¡Metetela en el ojo, gordo puto tragasable!